Bendita Cristian que la noche de hoy va dedicada justamente a Carlitos, alumno de Puerto Rico que tuvo el excedente la semana pasada en el Acceso Este. Así que con la banda de música del grupo de baile, vamos a ir a aclarar hoy a Carlitos. Fueres a Pichón. A recuperarse Carlitos y si algo resta habitaba, al público, que exactamente era un maricador, ¿sí? Tenemos animadores, está Luciana también, está sumando, vino su bicicleta, vino acá, claro, está todo, se está acompañando. ¿Cómo siento Cristian acá? Pues seguimos cada persona. Yo no sé si en el otro parque pasa esto, ¿no? ¿No pasa? Ustedes están estudiando. ¿No pasa, no? ¿A qué no más pasa? Sí, está muy bien. Llega todo el mundo a ponerle brillo y colabora y te pude el día y nosotros le decimos. Y a los ensayos de luna a luna. Muy bien. Y es otro momento del show, el espectáculo de los protagonistas, aquí y ahora, señores, del Bop número uno. Muy bien, es momento, es momento de recibir a la escuela. Ellos son los protagonistas, nosotros hacemos un silencio, con un fuerte aplauso a todos ustedes. Y seguimos con el reto del Bop número uno. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!